10 y 11 de septiembre, 33ª exposición de la Sociedad Rural Colón. Sábado 10, stands, remates, destrezas con agrupaciones gauchas, los Tierras del General, domingo 11, remate reproductores, espectáculos ecuestres, actuación de Hugo Níquel y su conjunto, y el espectacular cierre con Grupo Alegría de Santa Fe. Hay que ver, subo bajo la luna, Sorteo con entrada, 10.000 pesos. Predio Ferial, Colonia San Miguel, Villa Elisa, Entre Ríos.